El anuncio de la salida de la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, causó sorpresa y preocupación en distintos sectores del país. Maines explicó que ella fue enviada como un puente entre Washington y El Salvador, pero que la administración de Nayib Bukele decidió no tomar ese puente. Al mismo tiempo, denunció ataques del gobierno salvadoreño hacia Estados Unidos. Es un señal que no hay interés por parte del gobierno de mejorar la relación con los Estados Unidos. Si tiene la intención de hacerlo, no hagas eso. Para el experto en temas internacionales, Napoleón Campos, el deterioro de la democracia en el país y el debilitamiento del correcto funcionamiento del Estado fundamentan esta decisión de la Casa Blanca. La única vía para volver a un cauce normal y satisfactorio de las relaciones es restaurando la democracia. Maines dijo también que su cargo quedará en manos de Brendan O'Brien, quien anteriormente ya desempeñó esta función hasta mayo de este año. Aún así, la noticia intensifica las tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países y causan aún más incertidumbre para el futuro. Las relaciones de El Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales, de respeto y sobre todo continuar con aquella tradición de hacer planes conjuntos por el bienestar de nuestra población. De nuestra parte, las puertas siguen abiertas. Seguimos trabajando donde podemos. La encargada de negocios dijo que regresará a su país para continuar con su cargo como subcomandante en el Comando Sur y que volverá a Estados Unidos esta misma semana. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.